Bien, ahora vamos con, hay más gente en la línea, repito el número de cabina es 1-866-526-9026 1-866-526-9026, mientras usted mi estimado Alfredo se prepara con los horóscopos o que? Así es señor Martel, déjeme agarrar más personas de la línea, si estás en Tijuana márqueme 001-866-526-9026, la verdad aunque duela, el único programa en vivo a nivel internacional que decimos la verdad, aunque duela, es más importante saber que aquí no hay charlatanería, a veces duelen las verdades, pero es mejor, para que sepa que está pasando y es muy importante porque desgraciadamente en este negocio, el mundo de la visualización, el mundo del tarot, el mundo de este tipo de cosas, hay muchas personas que no te dicen realmente lo que está pasando en tu vida y a veces duele porque pues pagas una consulta y al final quedas igual. Bien, repito el número 1-866-526-9026, vamos a Verónica, ¿quién tengo la línea? ¿Quién sigue? Susana. Susana, Susana, buenos días. Sí, buenos días. Susana, ¿qué pasó? ¿De dónde me hablas? Yo le hablo de acá de un lado de Sacramento. De lado de Sacramento, ¿exactamente qué parte? Ah, se llama Gol. No, no conozco. Quiero conocer ese lugar, pero un día te voy a conocer. Dame tu fecha de nacimiento. Mes 5, 30 del 68. Mes 5, eres de mayo, ¿el día? ¿El día? 30. 30. ¿El año? 68. 68. ¿Me va a dejar las cartas, por favor, mi estimado Alfredo? Como no, si no te pasa. ¿Qué quieres? ¿Salud, dinero o amor? ¿Qué quieres saber? Ah, si se puede, de la familia, de mis hijos. La familia, ok. Ya no me cuentes más. No puedo hablar mucho de tus hijos, pero puedo hablar, puedo hablar algo de tus hijos, pero me voy a enfocar en tu persona, ¿ok? Ok. Y de ahí puedo sacar algunas cosas de tus hijos. Porque siempre me gusta dar hacia la persona que está indicada, pero vamos a ver aquí. Ok, del 68. Ok. Pídele a Alfredo, vamos a que nos ayude. Pídele tres cartas a Alfredo. Dile, ¿dónde las quieres? Ah, del medio. ¿De más? De arriba. ¿Taca del medio? ¿De arriba? ¿En medio? ¿Y luego? La de mero abajo. La de mero abajo. La de mero abajo, perfectamente. Ok. Ya está aquí claro. Ok, ahora dile a ella qué cartas fueron. Ok, tenemos un... ¿Cómo se llama en esta ciudad, Marta? Oros. Oros, sí. Tenemos una doble de oros, una triple de oros y un cuatro de copas. Ok. Ahora, voy a hacer algo sobrenatural en este momento. En la pantalla, vamos a poner estos aquí. Ok. Estas cartas yo no las barajé. Estas cartas, yo sé que tú no me puedes ver, pero estamos filmando para la televisión. Estamos grabándolo para YouTube. Alfredo sacó tres cartas. Son una de dos de oros, una de tres de oros y una de cuatro copas. Esto significa que tú tienes cinco hijos. Tres y dos. ¿Cuántos son? Sí, tres hombres y dos mujeres. No me equivoqué, ¿verdad? No. Tú tienes tres hijos. Y en pantalla estamos viendo ahí los cinco. ¿Está claro? Ok. Tú no lo puedes ver porque tú no me estás viendo por televisión. Pero las cartas las sacó mi estimado Alfredo. Esto significa que tú tienes cinco hijos. ¿Me equivoqué o no? No, no se equivocó. Ok. Tienes cinco hijos. Eh, ya está Verónica. Mira lo que sacó Alfredo. Él las barajó y esto fue lo que sacó. Y eso significa que ella tiene cinco hijos y me lo acaba de afirmar ella que sí tiene cinco hijos. ¿Cómo ve mi estimado Alfredo? ¿Sorprende? Ah, sí. Ok. Sorprendido. Vamos paso por paso. Susana sí tiene cinco hijos, ya lo confirmé, lo acabo de visualizar. Ahora, déjeme explicarle que hay un conflicto, según la otra carta que tengo acá, que es el número cuatro, hay un conflicto familiar. Y en el conflicto familiar, aquí me pinta separación total usted con su esposo, porque es un problema demasiado grande lo que yo puedo visualizar. Hay una separación entre usted y su esposo, señora Susana. Ok. Ahora, de esos cinco hijos, en las cartas marcan, hay dos mujeres que son preocupantes. Una de ellas tiene 28 años. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ok. ¿Me das dos cartas más, mi estimado Alfredo? Sí, sí, señor Martín. Quítame esta carta de aquí, no sirve. Dame otra carta. ¿Cualquiera? Ahí. Tiene 28 años. Esta muchacha, me preocupa mucho, puede haber cárcel para ella, señora. Ok. Y esta muchacha de 28 años es la más grande de la familia. Sí. ¿Estamos claros? Sí, sí. Ok. Esta muchacha, según la carta que sale aquí, un 9, que es la mayor de la familia, puede haber cárcel para tu hija. Ahora, ella, aparte que puede haber cárcel para esta muchacha, ok, me preocupa mucho esta muchacha. Tenemos que hacer algo con ella, mija, me preocupa demasiado. Ahora, puedo visualizar, ¿te sorprende lo que te estoy diciendo? Sí. Ok. Hay un muchacho de 20 años. Dame otra carta. Esta llamada me está, me está gustando esta llamada. Hay un muchacho de 20 años. ¿Estamos claros? Sí. Sí. Ok. Me preocupa también muchísimo tu hijo, el que tenga 20 años. Hay una persona aquí. Quiero que va a dejar las otras otras. La que tiene 28 años, hay cárcel para ella, ok. Me preocupa. El de 20 años, de que le sacamos la carta. La está barajeando Alfredo, está viendo por pantalla. Ves. Vamos a sacarla en medio. Esta otra saquía la 8, a ver, la otra saquía la 9, ¿verdad? No, la otra, la esa es un 10. Ok. Sí. 7, 9. El de 20 años, hay uno que embarazó a una mujer, embarazó a una mujer, muy importante, ok, y a una mujer casada. Susana. Sí, sí. Embarazó a una mujer casada. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué tanto es problema? ¿Por qué no hay un control en ese hogar? Ay, no sé. Esto es una cosa muy triste, ¿eh? Sí, sí. Muy triste. Demasiado triste. Ajá. Pero aquí hay cárcel para la 28 y el que tiene 20 años va a haber problemas muy serios ahí. Serios, muy serios. Ajá. Tu esposo no pinta bien, no canta bien, por ahí no canta bien las rancheras, me llama Alfredo. Así es. Me preocupa mucho porque es un mujeriego bien hecho. Sí. Susana. Ay, sí, sí, sí estoy escuchando. ¿No puede usted controlar a su esposo o qué pasa? Pues no sé, yo le doy de todo. Sí, pero él no valora, no la valora. No, no me valora. Para nada. Es una porquería de hombre. Susana. Ay, no. Ajá, sí. Me preocupa todo, me preocupa todo eso. Es una broma esto. Tienen que aprender a valorarse los dos como esposos. Sí. Ok. Susana. Susana. Tienen que venir conmigo urgentemente porque esos cinco hijos me preocupan. Especialmente el de 20 y el de 28. Y la de 28. El de 20 tiene ese hijo y el de 28 es mujer. Sí. Ok. Me preocupa. Va a haber problemas hasta con la policía todo esto. Susana. No. Vénganse ya. Ok. Urgentemente. Esto no es una broma. Esto no es un cotorreo. ¿Por qué no me hablo antes? ¿Desde cuándo me escucha? Ah. Mi esposo es bailero. Usted tiene tres hijos. Escúcheme. Usted tiene tres hijos, varones y dos mujeres. ¿Estamos correctos? Sí. Ok. Sí, sí. Ok. ¿O me equivoco? No, no se equivoca. Ok. Señora, si su esposo me está escuchando, o lo que sea, esté donde esté, tienen que venir los dos. Ok. Y si su esposo no quiere venir, véngase usted para proteger a los cinco hijos. De lo contrario, a partir de mañana, yo no me responde a lo que pase con sus cinco hijos. Las cartas marcan que la muchacha que tiene 28 años, hay cárcel para ella. Ok. ¿Está escuchando usted? Sí, sí, sí lo escucho. ¿O es un cotorreo esto? No, no, no. Estoy... ¿Está qué? Ah, estoy muy sorprendida. Señora, yo digo la verdad que duela, señora. Es el único... Escúcheme. Póngate, es el único programa internacional que digo la verdad que duela. Aquí no hay charlatanería, ni le estoy pagando a usted, ni nada por el estilo. Ok. Y lo estoy filmando, y Alfredo, mi compañero, está sacando las cartas, yo no estoy tocando nada para nada. Dilele, señora, si estoy aquí inventando cosas. No, 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 claro que no. O sea, yo estoy hasta sorprendido. Estoy que me caigo de la silla. Ok. Yo también estoy muy sorprendida porque mi esposo me jura y me perjura que él nunca me ha sido infiel, y mire nomás. Señora. Señora. Sí. En el mundo, el 90% de los hombres, el 90% de los hombres son infieles. Ok. Yo le dije a usted que se está, yo no le dije a usted que se está acosando con otra mujer, o sí. No. Ok. Hay que aclarar el punto. Ok. Pero sí está claro que el 90% de los seres humanos, especialmente los, y también las mujeres. Ajá. También las mujeres son infieles, no nada más el hombre. Sí, yo sé. Ok. El hombre es infiel como la mujer es infiel. Ahora. Ajá. Si su esposo es infiel o no es infiel, a mí lo que me preocupa ya no es ni su marido, a él no me interesa. No. A mí lo que me interesa son los cinco, no me interesa ni usted me interesa, ni su marido me interesa. Me interesan los cinco hijos que usted tiene, los tres hombres y las dos mujeres, y una de ellas va a la cárcel. Eso es más importante que usted y su marido. Sí, claro que sí. Porque los hijos son más importantes que el marido y que la mujer. Sí, mis hijos. Ok. Sí, mis hijos son más importantes que ellos. Para mí también. Yo también tengo hijos. Ah. Ok. Para mí es más importante mi hijo que cualquier cosa. Claro. Ok. Bueno. ¿Qué quiere hacer ahora, señora? Pues ir a verlo en cuanto antes. No, no, como por el dicho conocido, después del niño ahogado, pojo tapado, tapa el pojo antes de que pase cualquier cosa. ¿Tú quieres decir algo a la señora? No, pues verdaderamente yo estoy sorprendido, señor Martel, porque pues básicamente yo fui el que estaba barajeando las cartas, yo, mi conocimiento no es, no, yo estoy, no, no sé, estoy sorprendido. Es más, es más, escucha, es más, es más, el hijo de ella embarazó a una mujer casada. Eso sí es grave, hay que tomar conciencia honestamente. Pon la atención. Sí. Visualizo que embarazó a una mujer casada y eso es grave. Muy, muy grave, sinceramente. Pregúntale si es mentira o es cierto. A ver, señora, eso es mentira o... No, eso es cierto. Ay, Dios mío. Es cierto. Ajá. Bueno. Ahí está. Dejemos de tonterías y véngase urgentemente a verme. Ok, está bien. Si se puede, hoy, hoy. Olvídese de Sacramento y San Francisco y lo que sea. Véngase hoy miércoles y punto. Quédate en línea para que hables con Verónica afuera del aire. Ok. Muchas gracias. Vamos a la pausa. Vamos a la... No se preocupe, yo le ayudo. Una pausa y regresamos. Vamos a la pausa. Gracias.